Si se preguntan por qué estamos vestidos así, es porque compramos un rancho y en este momento lo vamos a inaugurar. Así es familia, estamos cumpliendo un sueño. Este será el rancho Hooky Love en tres, dos, uno, sean bienvenidos al rancho Hooky Love Familia, este rancho es tan grande que lo tuvimos que ver con un drone. Son casi 9 hectáreas, o sea 90 mil metros cuadrados de bosque y vamos a explorarlo para mostrarles todo lo que tiene este rancho gigante. Vean nuestros outfits. Ya que mostramos nuestros outfits rancheros, ¿qué les parece si exploramos el rancho? Excelente, me parece una excelente idea. ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, caminando! ¡Carrera de caballo, carrera de caballo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenito! ¡Buenito! ¡Vamos, buenito, vamos! Es que quiero evitar la fatica. Bueno, estamos explorando nuestro rancho y como pueden notar tenemos arena de playa. ¡Qué loco, pero qué hermoso! De verdad, esto es arena de mar. ¡Wow! Para los que no saben, Florida, hace muchos años, era mar. Puro mar. Estaba lleno de mar. Espero que el mar no quiera recuperar lo suyo pronto. No, por favor. Pero bueno, sigamos explorando. Como pueden darse cuenta tenemos aquí un ranchero. ¿Es un ranchero o un caballito? Un rancherío. ¡Wow! Este rancho es hermosísimo. Voy a grabar un poquito con drone para que vean lo grande que es. ¡Chequen! ¿Qué les parece el rancho, Kimai, Juanito? ¡Bien chido! ¿Bien chido? ¿A ti, Juanito? ¡Bien chido! ¿Está bien chido? Está hermoso, ¿no? Y la vibra que se siente en este lugar es otro nivel. Es como que pura paz, riquísimos los árboles. ¡Esta belleza me encanta! ¿Estás bien, Kimai? Tú no has visto nada. Vamos arriba, Kimai. ¿Tienes calor? Quítense el sombrero, como Juanito. La verdad se está haciendo mucho calor. Sí. Muchísimo calor. ¡Wow! Me encanta este rancho. Tenemos unas máquinas haciendo caminos. Porque de verdad, esto era puro bosque. No tenía nada. Estos caminos que ustedes ven aquí, apenas los van haciendo. ¿Qué te parece si nos subimos a las máquinas y las usamos? Me parece bien, me gusta. Por ahí andan unas máquinas que tenemos aquí abriendo paso a todo, haciendo caminos. Y yo creo que las vamos a usar. Me parece bien. Pero ahorita. Esperen poquito. Sigamos explorando. Estamos buscando un lago. Porque sí, este rancho tiene un lago. Con un cocodrilo. No sabemos. Puede ser. Puede ser. No creo que no. Porque hay muchísimos cocodrilos. Florida está lleno de cocodrilos. ¿Quién? Creo que hacia allá estaba el lago. Oigan, denle like a este video si quieren que hagamos un 24 horas en el Rancho Jukilop. Qué locos escucharon Rancho Jukilop. No tienen ni idea de lo que hemos querido un rancho desde hace años. Familia, hace mucho que queríamos que esto pasara. Afortunadamente se nos dio. Esto es nuestro. Veanlo. Ahorita no hay nada. Pero nosotros tenemos una visión. Vamos a trabajar mucho en este rancho. Vamos a ponerle muchas cosas. Un gallo. Vamos a poner animales. Exacto. Animales. Vamos a poner muchos animales. ¿Qué animales quieren en el rancho? Quiero pita la burrita con su mamá. Pita la burrita y su mamá. Y tú Juanito, ¿qué animales quieres aquí en el rancho? Un borrego. Un borrego. Yo creo que vamos a tener muchos borregos. Yo también creo eso. Muchos borritos. Caballos. Chivos. Gallinas. Las gallinas no pueden faltar porque... Imagínense comer esos huevitos recién salidos de la gallina. Decirle, Kima, ve por huevos. O sea, Kima está juntando los huevitos y Juanito. ¿Les gustaría hacer eso? Para desayuno. Queremos poner un establo. Queremos poner un gallinero. Queremos poner un huerto para cultivar nuestras propias cosas. Queremos sembrar muchos árboles frutales. Queremos obviamente poner una casa para poder estar aquí. Claro. El tiempo que queramos. ¿Y qué más quieren poner en el rancho? A ver, díganme. Yo quiero poner un cerdito. ¿Un cerdito? Sí. ¿Quieres tener un cerdito en el rancho? Sí. Te lo voy a conceder. Quiero poner un unicornio. Eso sí está difícil. ¿Un unicornio? Nada complicó. Porque son bonitos los unicornios. Son bonitos los unicornios. Lo que puedo hacer es darle un coño al Supertrucha aquí en la frente para que le salga un chichón y parezca un unicornio. ¿Te gusta la idea? Bueno, lo intentamos. Ven para acá, Supertrucha. Desde ahorita lo puedes tener, Juanita. Superchero, superchero. ¿Alguna vez ustedes hayan visto a un ranchero bailar como Michael Jackson? ¿No? ¿Qué les pareció? Qué buen baile. ¡Eso es raro! ¿Les gustó? Sí. Sigamos explorando el rancho, vengan. Tenemos que encontrar el lago. ¿No lo habrán tapado con esa arena que está ahí? No lo sé. ¿Ya te cansaste? ¿Qué dijo? Un caballo, mucho caballo. Muchos caballos. Muchos caballos. ¿Quieres muchos caballos? ¿Y los vas a montar? Si quieres subirte al caballo y montarlo. Pues sí, wey. Te lo voy a conceder. Sigamos explorando el rancho. Qué locura familia, de verdad. Cuando comencé a ser novio de Kimberly, nunca me imaginé que todo esto iba a pasar. No me imaginé que íbamos a tener a dos hermosos hijos. No me imaginé que íbamos a tener tantas cosas bonitas como este rancho. Porque me encanta. Me fascina. ¿Estás bien? Venga. ¿Qué pasó hija? Vamos mi amor, camina un poco más. Es que la verdad sí es difícil explorar el rancho caminando. Sí, es bastante complicado. Porque vean, no está parejo el suelo. No, y está grande. O sea, la verdad ya hemos venido un par de veces y no pasamos de esta porque ya. Es mucho, vámonos. La verdad es casi imposible recorrerlo caminando porque es muy grande. Sí, mi hijo. También quiero. Él sigue pensando en lo que quiere en este rancho. ¿Qué más quieres, hijo? Quiero un toro. ¿Un toro? Dios mío. Pues sí, el supertocha funciona como toro. Mira, ven. El supertocha es un multiusos. Ahí está el toro. Estos que ves aquí, Juanito, se los pusieron en Mazatlán. Y creanlo que no ha sido fácil mantenerlos. No se crean. Pero les voy a proponer algo. ¿Qué les parece si para la próxima vez que vengamos al rancho Jujilop traemos un Razer? Espectacular. O sea, motos. Porque recorremos todo el rancho en el Razer. ¿Qué opinan? Sí. No tenemos Razer, pero podemos comprar. Sí. Pero vamos a tener que comprar. Sí. Ok, ya lo dije. Yo tengo palabra y lo voy a cumplir. Para la siguiente vez que vengamos al rancho voy a traer un Razer. ¿Y si te he contratado? Venda al supertrucha. Voy a trabajar duro, hija. Para comprarlo. Te lo juro. Pero vamos a estar muy cómodos. Imagínense nada más recorrer el rancho en el Razer. Ya podríamos conocerlo todo. Sí. Porque aunque no lo crean. Cuando lo compramos no lo pudimos conocer. Y hasta ahora todavía no lo conocemos. Sigamos explorando. Sí, mi hijo. Sigue pensando en lo que quieres. ¿Qué quieres, hijo? Una vaca. Una vaca. Una vaca. El supertrucha sirve como vaca. Sí, sí, sí. Multiusos. Mira. No voy a hacer eso, perdón hijo. Ya, con esos animales es suficiente, ¿ok? Porque si no... Yo creo que ya es suficiente. Va a estar todo el video diciéndome... Papá. Papá, yo quiero... Bueno, está bien. Esa carita... Es que sí. Me llega al corazón. Un animal más que quieras en este rancho. Uno más. Papá, yo quiero... Yo quiero... Pescar. ¿Supertrucha? El supertrucha ya no. Un cochi grandote. ¿Tú quieres un cochi grandote? Perfecto, se cerró ya. Ya no hay más animales en este rancho. Porque si no, no vamos a poder vivir aquí. Imagínense. Tantos animales no vamos a vivir aquí. Un zoológico. Igual ya la naturaleza nos tiene muchos animales aquí. Ahorita vimos un mapache por ahí en un árbol. Paches, cocodrilos. Coyotes. Papá y una jirafa también. Ah, también una jirafa no, hombre. Ay, así es lógico. Sigamos explorando, por favor, este rancho. Venga, venga, venga. Pásame. ¿Qué pasó, Juanito? Juanito. ¿Estás bien? Estás luchando con una rama. No te enojes con esa rama, Juanito. Ella no hizo nada. Pásale por acá atrás. Música No, me gano. Lo gano, Kim y Juanito. Y no veía. Yo creo que en este lugar podemos poner nuestra casa. Mira. Oye, eso se ve súper bien, eh. Tiene buen espacio. ¿Qué opinan de poner la casa aquí? Eso se ve lindo. Realmente me gusta porque estando dentro no se ve. Lo de afuera, ni la carretera, ni los carros. Me encanta. Sigamos explorando. Se me acaba de ocurrir una gran idea. ¿Qué les parece si ponemos una casa del árbol en el rancho? Mandamos hacer con un carpintero una casa de árbol. De esas de madera. Wow. Es que en este rancho vamos a poder hacer muchas cosas. Es que está muy grande, se puede hacer cualquier cosa aquí. Déjenos acá en los comentarios de este video. ¿Qué les gustaría que hiciéramos en este rancho? Déjenos ideas. Exacto. Ideas cool. Estamos llegando a una máquina y esta máquina se está usando para hacer caminos. Y también para tumbar los árboles que ya están secos. Porque sí, este rancho sufrió un incendio en algún momento. ¿Para que sí? Sí. Pero nosotros vamos a reparar este rancho, le vamos a dar amor. Y va a quedar hermosísimo. Hogareño. ¿Quieres probar la máquina o voy? Sí, la quiero probar. Lo vas a ver. Tengan cuidado, pequeños. Ahorita vemos si se pueden subir. Espérenme ahí. A ver, vamos a hacerlo. ¿Qué? ¿Cómo vas a manejar eso de verdad? Y de constructor no existe. ¿Papá, no vas a cerrar la puerta? Ah, se cierra esta puerta. Pero si no la quiero cerrar no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. La voy a dejar abierta. No pasa nada, tranquila. A ver, ¿qué hago aquí? Se va pensando en todo, preocupándose por su papá, que no se vaya a salir. Que todo esté bien cuidado detalladamente. Es gigantesco. ¡Wow! Lo que todo el mundo deseo de niño. ¡Eso sí que es otra onda! ¿Qué hiciste? ¡Vamos para atrás! ¡Vamos! No nos vayas a aventar eso. ¡Vamos! Voy a tratar de agarrar un poco de arena. ¡Está levantando! ¡Mira, sí está agarrando arena! ¡Lo ha logrado! ¡Pertrucha, ponte abajo de eso! ¡Más! ¡Más! ¡No, no! ¡Es muy bien! ¡No voy a hacer esto! ¡No manches todo lo que agarra! ¡Ya lo descompusiste! ¡Se le acabó el tiempo! ¡Vamos de chicar la máquina! ¡Vamos bien! ¡Ahí va, ahí va! ¡Mira bonito! ¡Mira! ¡Mira bonito! ¡No manches! ¡Miren como tiro la arena! ¡Sí! ¡Wow! ¡Voy a agarrar ese tronco que está ahí! ¡Ten cuidado! ¡Lo logro! ¡Ya está levantando! ¡Oh dios! ¡Qué loco! ¡Miren! ¡Miren! ¡Mira ahí su privada! ¿Quieren que suelte esto arriba de su perducha? ¡No! ¡No! Tengo una idea, puedo soltar esto arriba de un caballito de ustedes! ¡No! ¡Era una broma! ¡Lo voy a soltar! ¡Lo voy a soltar! ¡Ahí voy! ¡Suéltalo! 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 ¡Ya no más JD el constructor! ¡Adiós JD el constructor! Me gustó, pero creo que no es lo mío. ¿Del niño no tenías ganas de moverla aún así? Sí, la verdad que sí. Acabo de cumplir un sueño. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a casa, conseguimos el Razer y regresamos al rancho? ¡Sí! ¡Me parece bien! Y bueno familia, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Esperen más videos del Rancho Juki Love. ¡Chao!